Estos jóvenes mexicanos haciendo dembow y resulta que lleva a estos dos muchachos que se llama Doble P y Luis R. Conríquez sacaron un tema que hace tres semanas ya llevan 6.5 millones de views, le están llamando dembow bélico, es una especie como de entre dembow pero con un poco de estilo del corrido tumbao o el corrido, hablando de temas que ustedes saben de qué se tratan los temas de los corridos, pero me parece interesante porque cogieron la base del dembow y empezaron a hacer la letra obviamente con palabras mexicanas, con rimas mexicanas, pero aquí lo que me llama la atención es que el mexicano está aceptando muy bien el dembow porque son muchos millones de visitas en tan poco tiempo, Tokisha y el alfa son los artistas dominicanos que más están sonando ahora mismo en México, eso me lo dijo mi hermana el día de ayer, que ella fue a dos fiestas distintas en diferentes partes de México y estaba el alfa, o sea el DJ en las dos fiestas a las que fue estaba el alfa tocando la música del alfa y eso a mí me llama mucho la atención porque si por ejemplo estos jóvenes que acabo de decir que son mexicanos haciendo dembow se pegan de verdad y tienen más millones de views y empiezan a pegar en todos los premios que hay en México y empiezan a pegar todo esto en toda la industria que hay de la música en México, cuando vienen a ver ahorita en poco tiempo tú vas a ver realmente exponentes del dembow dominicano, uno secreto, el alfa, Tokisha, que se yo, grabando con estos muchachos y si graban y se pegan va a ser bien para el dembow dominicano porque ustedes saben bien que México es como un trampolín para América Latina y para el mundo cuando se trata de música y de cosas audiovisuales, si te pegas en México te haces millonario fácilmente con un solo tema y ya puedes vivir tranquilamente, ya hay muchos ejemplos de artistas que solamente pegaban un tema se desaparecieron pero siguen millonarios, por la cantidad de gente y por lo que implica la industria de la música y del audiovisual en México, entonces por eso me parece interesante que se pegue esto, que sepan que ya el dembow a pesar de que lo están haciendo los mexicanos, pero finalmente es con base dominicana, entonces ojalá que se peguen más para que los artistas dominicanos vayan a México, llenen estadios, llenen lugares para que la música, aunque yo consumo muy poco dembow, debo decirle hay dos, tres canciones que me gustan, pero finalmente es para la música dominicana y eso va a tener muy buen repunte para que estos artistas dominicanos, nos gusten o no nos gusten, pues despunten su carrera y finalmente la República Dominicana se siga conociendo más a través de la música. En México tienen una gran calidad con la música, supongo que con el dembow harán algo similar, ahora hablar de calidad en el dembow puede ser un poco complicado porque se entiende que no es una música de calidad, pero al final quien compone, quien hace la música impregna su sello, ahora está mezclando además con el ritmo mexicano o solamente en el lenguaje, son sus letras, son en la letra nada más porque la base, yo se los puse ahorita, la base es dembow, yo pensaría que era bulín o que era otro que estaba cantando, pero las historias, las letras de lo mismo, es de la sustancia blanca esa, de vamos a beber, vamos a hacer esto, de alguna manera están siguiendo un poco los patrones de las letras dominicanas, pero aquí lo interesante es que son muchachos mexicanos, que son jóvenes mexicanos, digo perdón mexicanos, que están haciendo su propio estilo de dembow y ya le llamaron dembow bélico, ya cogieron esa palabra, ese género musical digamos si se puede llamar el dembow y lo llevaron a México y van a empezar a ser, yo estoy seguro, van a empezar a surgir más muchachos de esos, más grupitos de esos con base en el dembow y yo siento que se va a pegar mucho más, acuérdense que en los ochentas era al revés, el dominicano tomaba una canción pobo de Luis Miguel por ejemplo y la hacía merengue, yo si Esteban por ejemplo hizo un hombre busco una mujer, que por cierto lo hizo muy bien, que a mí me encanta, de los ochenta verdad, y le hicieron merengue, ahora está haciendo al revés, ahora los mexicanos están mirando hacia la música que se está haciendo en República Dominicana, no hablemos de calidad y eso, simplemente se está haciendo dembow aquí y están viendo que se está gustando, que está pegándose en México y entonces ahora están cogiendo esa idea, esa base, esa música, los mexicanos se la llevan para allá y están haciendo su estilo y eso es lo interesante de esto, ojalá que se pegue así como se pegó aquí el merengue en los ochenta con temas de artistas mexicanos, de cantantes mexicanos y que marcó toda una década de los ochenta esos merengues. Búscate un ejemplo ahí para que la gente más o menos, ya que tú estás diciendo que lo están haciendo dembow pero el estilo mexicano, a ver en qué se dice, búscate uno, no se diferencia en nada, simplemente la jerga mexicana, escuchen nada más como siete segundos, la jerga, son mexicanos, eh, son mexicanos para que no vayan a pensar que es aquí estos que están ahí en Salcarrizo o en Capotillo, pero se está sonando bien, suena bien, suena bien, estamos hablando de la fiesta, de la chercha y yo quiero que tú veas, porque yo empecé a ver, ese sonido está que dos mil seis, dos mil cinco, el sonido, eso tiene tres semanas y déjame decirte que estos muchachos, que me puse a ver más videos de ellos y estaba tocando peso pluma en algún palenque de México y los invitó así, tú sabes de eso, no sé si fue producido, no, pero el chiste que estaban ahí en el palenque con peso pluma, que ustedes saben quién es peso pluma, que acaba de grabar con el alfa y está muy pegado en todas las plataformas digitales y los invitó, ven, que usted está haciendo un dembow, le dice peso pluma, sí, sí, ven, ponen la pista y empiezan a cantar y yo quiero que tú veas la gente mexicana en un palenque, cómo se prendió, o sea, los jóvenes empezaron a mover y a gritar y tiene tres semanas la canción que se puso en YouTube, pero es bueno para la música dominicana en ese sentido, porque es dominicano el dembow. ¿Cuántos millones de habitantes tiene México? No te imaginas a rato que eso se pegue tanto y que veas tú a Secreto, a qué sé yo, a Rochi, no sé, y a los palenques mexicanos donde caben cinco mil, seis mil personas y hacen fiestas y se pegan, eso es bueno para la música. ¿Cuántos habitantes tiene México? 120 millones de habitantes. Esos son muchos estadios, muchos estadios llenos. Demasiada gente ahí en México. Lo que va a pasar con el dembow, en caso de que tenga eso mucha, tanta cabida y que culturalmente o subculturalmente, como usted quiera, vaya a tener impacto en la comunidad mexicana, es que se van a apropiar del género y lo van a llevar a otro lugar. Igual pasó con la cumbia, la cumbia colombiana, que México en el área de Monterrey en los años 80 la fue adoptando. Y un genio que nació ahí, como Celso Piña, pues tomó la cumbia y la llevó a otros estadios, en el sentido de que se ralentizó mucho más, tuvo una forma diferente de bailarse. Y ya hablamos de la cumbia colombiana con K, que realmente es de Monterrey, y que tiene una sonoridad y que tiene un estilo totalmente diferente. Para que la gente vaya teniendo una idea, hay una película en Netflix que se llama Ya No Estoy Aquí. ¿Recuerdas de Samaracayo, no? Sí, ya, sí. Ya No Estoy Aquí, me parece. Que es muy buena y habla, es una ficción, pero digamos, usted puede ir comprendiendo mucho el movimiento. Y para quienes le gustan el rap y la música alternativa, pues Celso Piña grabó temas con Control Machete, por ejemplo, con el fenecido Blanquito Man, y con una serie de artistas. No, que era un musicazo y lo invitaban a tocar. Claro, claro, el fenecido Celso Piña, a mediados de los 2000, hasta su muerte, prácticamente no paró de girar. Ese acordeón. En todas partes. Así hablaba el acordeón. Exacto. En todas partes de Europa y del mundo, ¿no? Viajó Celso Piña. Entonces, lo que yo creo que puede pasar es que, precisamente, como los mexicanos son tan talentosos a nivel musical, y hay gente en México que tiene tantas referencias y sonoridades muy peculiares, podría eso tomarse, llevarlo a otro lugar. Y pasar lo que yo he dicho hace unos meses aquí, yo le he hablado más de una ocasión aquí, en este canal, que los dembouseros dominicanos, por el día a día, por lo cuarto, por decir la misma mierda de siempre, se van a joder. Se van a joder y viene México, ¿y qué va a pasar? Se va a apropiar de eso. Como lo hizo Rosalía en su álbum, que ya le metió acid jazz a un tema de dembow. Así que eso es lo que va a ocurrir. Sencillo. Y la incapacidad de muchos de estos muchachos, la incapacidad de muchos de estos muchachos, no solamente, ¿verdad?, de su cuarto, está bien, el dinero está bien, pero de ver más allá, de crecer a nivel profesional, pero también artístico, esa incapacidad los va, lamentablemente, a joder y alastrar. Ojalá que no sea así, güey. Ojalá que no sea, aunque yo sea mexicano y sea grupo de... Bueno, güey. Ojalá que no sea así, porque... Te veo muy optimista. No, 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 no optimista, sino... Yo me voy a poner ahora a defender la música dominicana. Insisto, no es que estoy hablando de calidad de música, a mí no me gusta tanto. Si hay temas que yo de repente escucho, ustedes se suben a mi carro y tengo dos, tres temas de dembow, porque lo debo de aceptar. Pero, finalmente, es una música dominicana, que tenga origen españameños, jamaiquinos, lo que tú quieras. Sí, todo lo nace, todo nace del enzo. Todo hecho del dembow. El enzo jamaiquino. Todo lo que tú quieras está bien, pero finalmente, quien está llevando a nivel mundial, el dembow son los dominicanos, nos guste o no. Es un género muy de ustedes, y a mí no me gustaría que, como dices tú, que los mexicanos se lo apropien y que lo lleven a otro nivel. No me gustaría. Ahora, que esto haga que estos artistas dominicanos miren lo que está empezando a pasar en México con estos dos muchachos, con este dembow bélico, y entonces empiecen a preparar, empiecen a cambiar de mentalidad, empiecen a crear cosas nuevas, empiecen a superarse a sí mismos en cuestión musical, para que ellos sigan apropiando o sigan siendo dueños del dembow y no permitan que el mexicano, quizá con más talento o no, yo no lo sé, pueda tener esta variación y agregarle jazz, blues, qué sé yo, lo que se les pueda ocurrir, pero con base en el dembow, porque finalmente es de ustedes. No creo y no me gustaría que el mexicano se apropiara de ese género y entonces ustedes se quedaran como atrasados en ese sentido. El ejemplo que puso Edwin de lo de la cumbia colombiana con la mexicana, déjame decirte algo. En los años 70 ya había un señor que se llamaba Rigo Tobar, que nació en Matamoros, Tamaulipas, en los 70, al inicio de los 70, ya él cantaba cumbia, cumbia mexicana, por eso hay una discusión entre colombianos y mexicanos de quién fue el creador de la cumbia como tal, porque ya en los 70, acuérdate que la cumbia colombiana tuvo, digamos, su fuerte en los años 80, ni siquiera en los 70. Y ya después de los… Pero ya hay muchos indicios, inclusive más para atrás de los 70 de la cumbia. Pero en los 70, inicios de los 70, el señor Rigo Tobar, que fue un fenómeno popular, fue un fenómeno popular, era un solista cantando cumbias y que además era ciego, era ciego porque era soldador en su época pasada, antes de ser músico, soldaba y eso lo dejó ciego. Era tanto el amor a la música que el tipo fue uno de los primeros cantantes populares que empezó a llenar estadios con música de cumbia. Después ya en los 90, por ahí, viene este auge de grupos mexicanos que se apropian del género de la cumbia, como Los Ángeles Azules, Cañaveral, etcétera, etcétera, y ponen a la cumbia como que si fuera mexicana. Y mucha gente sigue pensando que la cumbia es de origen mexicano por haber hecho de alguna manera lo que estoy explicando de los años 80, pero ya desde los 70… El mismo Celso Piña encargaba de decir que su influencia era la cumbia colombiana y que en los barrios de Monterrey, a finales de los 70 y los 80, eso es lo que se escuchaba. Pero nada, yo creo que solamente una persona que le guste la música de verdad y que quiera hacer algo diferente, dominicano, y que se interese por el dembow, pues lo podría llevar a otro sitio. Como hizo Rita Indiana, por ejemplo, con el merengue de calle, como se le conoce, ¿no? Lo de Omega, lo de Moreno Negrón. Esa frescura a nivel compositivo y a nivel de fusión, bueno, alguien que se interese por ahí quizás podría llevar a otro lugar al dembow. Y olvidarse un poco, eso sí, ¿verdad? Ojalá que llegue el éxito, pero olvidarse un poco de nada más el dinero. Porque el dinero, el dinero al final del día no es que tiene que ver tantísimo con el arte. Y el arte es lo que permite que preserve un género, ¿no? Ahora, ¿cómo un género como el dembow, todo lo que significa el dembow, especialmente en cuanto a sus letras y las motivaciones de sus letras? ¿Por qué en México los jóvenes se fascinan con eso? ¿Con la letra del dembow? Sí, ¿a qué tú crees que ese recibimiento se da en México y no quizás en Uruguay, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver la influencia que tienen los jóvenes del corrido. Acuérdate que en los corridos, al hablar de todas estas sustancias ilícitas y de los empresarios de todas esas sustancias, empezó a tener como mucho arraigo en el joven mexicano. Y le gustan esas historias, le gusta escuchar historias de gente que se dedica a eso y que salió adelante y que se compró mansiones y que fuman y que hacen cosas. Entonces, como ahora la juventud mexicana está teniendo una rebeldía, digamos, muy similar a la que hay en República Dominicana. ¿Tú te imaginas a una mexicana, por ejemplo, bailando y moviendo la chapa? Perreando. Perreando. Eso es de Dominicana y Puerto Rico. Y ahora tú ves a las mexicanas haciendo eso, copiándole a las dominicanas y a las boricuas ese tipo de baile. Entonces, yo creo que… Eso pasa en toda, eso está pasando en toda Iberoamérica. Pero, por ejemplo, en México no era así. Sí, sí. México no era así. México era cumbia, quebradita y salsa. Ahora tú ves a la mayoría de los jóvenes que tampoco, como aquí ya no, los jóvenes de aquí no bailan merengue, los jóvenes de allá no bailan tanto ya. O sea, es más lo urbano que yo creo que lo que tú decías. O sea, yo creo que cuando escuchan ese tipo de letras, ese tipo de situaciones que tienen que ver con lo sexual, con lo de las drogas y demás, le queda más o se identifica más con el joven y por eso es que está teniendo ese éxito. Porque si escuchan la letra de la canción que yo les acabo de poner, búsquenlo ahí de Mbobélico, ustedes se van a dar cuenta que es la misma vaina de aquí. O sea, droga, pásame el alcohol y todo ese tipo de situaciones. Así que la gente lo tararea, lo cante y eso es lo que hace que tenga éxito la canción. Y un punto más de dureza, más hardcore. O sea, aquí por lo menos el chamaquito te habla de una línea. De darse línea y de, ¿verdad? Y de dime perico, el perico, ¿no? O sea, es un punto más explícito incluso que el de Mbobélico. Creo que eso de Bélico va por ahí. O sea, que promete ser todavía más explícito y más duro que el de Mbobélico. Incluso más que Bullying 47. Pero Bullying 47. Oye, ojalá todos los artistas sean como Bullying 47, porque Bullying 47 es un personaje, es un tipo divertido. Él no solamente por el de Mbobé, él empezó a ser viral por su gracia, por las parodias, por las cosas que armaba. Es casi un humorista para mí Bullying 47. Bullying 47 nada más tiene el nombre Bullying 47, pero ese es un... Más Bullying que 47. Ni siquiera Bullying, no, él es, qué sé yo, men. Él es un showman, es un comediante. Yo lo veo como un comediante. Muy bien, pero... Suavecito. ¿Tú crees que se pueda medir el nivel sociocultural de una población juvenil por el tipo de música que escucha? Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, a lo mejor no viene el caso esto, pero sí tiene mucho que ver. En México están las grandes, las más grandes editoras de libros de América Latina están en México. Oye, lo que te estoy diciendo, las más grandes editoras de libros están en México, Grijal, Boclí, etcétera, etcétera. Son las más grandes. Y resulta que el mexicano es el segundo, el segundo nacional que menos lee en toda América Latina. El primero es el haitiano, según las estadísticas que leí hace como 20 días, que por cierto vino el tema ahora. Y el segundo que menos lee es el mexicano, güey. ¿Cómo te explicas que habiendo las mayores casas editoriales de libros en México, el mexicano no lee, güey? Bueno, hay una razón. Además de que tiene la feira de libros más importante, coño, ¿los mexicanos cuántos son? No, no, 120 millones. Pero estamos hablando per cápita, ¿eh? Se hizo la comparación de per cápita. Está bien, pero... Pero lo que te quiero decir es que... Pero como quiera, man. El mexicano está dejando de cultivarse, de educarse, de prepararse, y están apropiando lo mismo que hay aquí, güey. Sí. Es querer hacer dinero fácil, es prostituirse, es cuerear, es vender la vaina. El chapeo. Es el chapeo. Es todo eso que se está replicando en México ahora mismo. Ya los jóvenes no quieren estudiar, quieren buscárselo todo fácil. Quieren ser raperos, quieren ser artistas urbanos, quieren colgárselos blin blin. Ya es exactamente lo mismo para despegar. Quieren ser youtubers. ¿Y dónde se inventaron eso? ¿Quién inventó eso? Puerto Rico y ustedes. Ustedes son los dos para que exportaron todo eso para América Latina. Y en México se está dando de una forma... Entonces, verá culpa de nosotros. ...hasta en la forma de vestir. Ve al mexicano ahora en México. No en Estados Unidos. El mexicano en la Ciudad de México. Y tú crees que son dominicanos. Mira, hay un detalle... La gorra así, la gorra volteada, lo blin blin, la ropa es igualito, güey. Hay un detalle con el underground. Y es que la letra del underground suele contar lo que se ve en la calle, en el barrio. El escritor, el rapero, que escribe y que interpreta el mismo, que canta el mismo. Cuenta lo que ve, lo que vive, lo que hace, lo que pasa en el vecindario. Entonces, el underground suele ser atractivo para todos los que crecen en lugares muy poblados. No sé si en México tengan estos guetos con casita, casuchita, una pegada de la otra y una encima de la otra. Donde viven como 25 personas por metro cuadrado. Un tipo de favelas, güey. Exactamente. Claro que lo hay. En esos lugares, el underground, que es de donde salen esas historias, es de ese tipo de vecindario. Por eso se habla de lo que hay ahí. Por eso son violencia, sexo, consumo de sustancias, fiestas, borracheras. O sea, esos son los temas que tienen. Ahora bien, para medir el nivel sociocultural, no es solamente por la cantidad de lectura que hay, sino por el tipo de temas que son los que la gente lee. Porque en mi tiempo de juventud, lo que más leíamos los muchachitos de 13, 14 años eran cómics. Estaba muy de moda lo de Marvel. Pero eso no sirve al crecer, más que para una conversación con un grupo de amigos. Muy bien, pero no nos vamos a dispersar, porque eso sería otro tema. Estamos quedando en la música. Y lo que tú dices del underground, de los jóvenes que cantan lo que viven en su día a día, ¿no? Sí. Bien, habría que definir el underground ya como género musical, porque el underground es sinónimo de no comercial. Lo que pasa es que underground no es un género musical, es un estilo de donde hay varios géneros que le pertenecen al underground. Bien, pero el dembow no sería ya underground. No, no, el dembow es industria. Este, sí, esta industria, esta industria, pero sus letras son underground. El dembow es que no, ya no son underground. Sí, el dembow. Ya es tan comercial. Tokicha no puede sonar en una emisora de radio. Ya es tan comercial, no, ya es tan comercial que dejó de ser underground. Es que Tokicha no puede aparecer en una radio. Por el simple hecho de que el dembow es muy comercial. El dembow nunca necesitó a la radio y de hecho, del dembow y su cultura ha doblegado a la radio en República Dominicana y al sistema de medios. ¿Cuál es el referente empresario más exitoso? Santiago Matías. Una de las características del underground, o bueno, de los principales problemas más bien, del underground, es que no es aceptado por razones morales. Es violatorio a una serie de leyes y normas morales y demás. Por su letra, por su forma de baile, por la poca calidad de su música, por el bajo nivel intelectual de una gran cantidad de sus intérpretes. Hay dos o tres que sí, que son mente brillante, pero hay otros que no, que no tienen más que cacaíto. Y eso es lo que define el underground. Sin embargo, mientras estaba en el underground, el reggaetón, apareció un big boy cantando reggaetón romántico y los temas de él nunca fueron underground. Esos podían sonar en una emisora de radio, podía presentarse en la televisión en un programa de variedades. Pero fue reggaetón, no el dembow. Sin embargo, en ese caso era reggaetón, pero pertenecía al underground en ese momento. Cuando quieran. No, termina, termina, termina. Bueno, te decía. En ese momento era underground el reggaetón. Sin embargo, lo que grabó Big Boy no era underground. O sea, el underground es porque las limitaciones sociales lo mantienen en la sombra, lo mantienen por debajo. No es solamente que sea industria. Es el hecho de no poder salir a la luz pública como cualquier otro tema. Tengo que responder un poco porque si no, el estero nos mata. Si no, nos manda a matar. Ya en el 97 el reggaetón ya estaba en camino a la comercialización franca. Underground podía ser en el año 1994, 93, con el playero 38, qué sé yo. Ahí sí, pero ya no, ya Big Boy era una representación comercial. Sí, ¿por qué razón se podía comercializar Big Boy libremente? Era precisamente porque su letra no era underground. Sí, pero ya era en República Dominicana el dominio popular The Noise 6 y DJ Kedrick Industry volumen 6, 8, qué sé yo. Ya era una cosa que estaba en todos los barrios plasmada. O sea, ya yo creo que underground, teníamos que hablar del 93, 94. Ya eso que tú dices, 97. No, ya era. Tiene la palabra Markayo. Tiene otro recorrido. Tiene la palabra Markayo ya. No lo interrumpan. Mira, lo que yo creo, yo no soy experto en hip hop ni rap, pero lo que yo creo que define, hablo del mundo del rap, todo el mundo del hip hop. Del urbano. Bueno, lo que yo creo que define al underground, ese género musical, es su postura frente a lo que canta. Es decir, bien, yo vengo del barrio, voy a cantar todo lo que yo he pasado en el barrio, pero desde una óptica crítica, es decir, desde una óptica yo he tenido conciencia de que esto está mal. ¿Me entiendes? Pero lo que me tocó vivir, pero lo canto desde una óptica crítica, desde la misma óptica que viene la raíz del blues. No necesariamente. Claro, esto viene del blues. No, 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 digo lo de la óptica crítica, no necesariamente. El blues viene de una óptica crítica. Estoy hablando del género urbano, no del blues. No, no, pero vamos, es que ya el género urbano es otro, o sea, estoy hablando del under. Entonces, cuando el rap, por ejemplo, salen unos raperos y empiezan siendo under, porque empiezan a protestar de su situación, a mostrar su inconformidad con el sistema, ¿no? Eso a la industria nunca le ha interesado comercializarla. Pero de repente vienen otros raperos y empiezan a cantar las mismas vivencias, pero haciendo una apología de eso que viven. Y ahí la industria lo comercializa. ¿Y entonces por qué Vico sí fue tan popular? ¿Sabes por qué lo comercializa? Cuando empiezan a cantar la apología de lo que viven, porque incentivan el consumo. Oye, eso es lo que la industria quiere. Y lo comercializan. Entonces, se separan del underground. Entonces, en un momento tú podías tener un Dembeau en sus orígenes que pudo haber sido underground, pero lo único que lo definía como underground era su postura a lo que ellos, cómo ellos veían su situación, ¿entiendes? Sí, pero ni siquiera así. El Dembeau nunca ha tenido una vocación. Digo yo algo, por favor. Yo entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero el Dembeau nunca tuvo una vocación, como tú dices, de integridad que tiene el hip-hop. O sea, el origen del hip-hop. Nunca la ha tenido. Simplemente el Dembeau... ¿El reggaetón nunca fue protesta? ¿El que tú dices? El reggaetón, yo tomando el Dembeau, yo no tomando el reggaetón, no tomando el reggaetón. Yo dije, Dembeau. El Dembeau nunca ha tenido esa vocación. Nunca. Nunca. Primero, se pegó, al contrario, se empezó a pegar el hip-hop en República Dominicana, cuando inclusive el lápiz consciente va sacando, va sacando al rap de esa vocación que tú dices. Es más, apología. Yo soy un tigre. Yo soy un tigre y lo celebro. Y es una celebración del tigreaje. Que eso es totalmente diferente. O sea, no hay un strike out a Compton de NWA, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, roce esa línea, pero también se devuelve un poco, porque también habla del barrio y de su realidad. Pero bueno. El cancerbero, por ejemplo. Cancerbero. Fue uno de los pocos, porque la industria permite unos cuantos ahí y ya, pero uno, uno... No, yo te iba a preguntar, te iba a pedir que me explicara el fenómeno Bicosí, entonces. No, pero es que Bicosí... Porque Bicosí es completamente denunciar la mala situación en el underground. Sí, pero es un tema. Bicosí en un álbum tiene un tema donde te dice eso, pero tiene otra baladita. Una baladita rap. No, y que sí, Socorro. Tiene Chill Ice My Reggae, que es una celebración. O sea, Bicosí tenía todo un universo. En un álbum tenía todo un universo donde le daba a cada cosa su lugar. O sea... Y las canciones que más se pegaron no fueron las canciones... Claro. O sea, Tony Presidio, Tony Presidio porque a uno le gusta el hip hop y eso, pero Tony Presidio no es para el común de la gente en el 90, cuando 89, 90, cuando se pega, no es la canción más popular. Es más, Jason... Sí, la más popular fue Viernes 13, la segunda. Viernes 13. Muchas personas conocieron la primera por la segunda. Exactamente. Pues bueno, señores, esto es la quinta pata. Delio Medina, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.